¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hace más ruido en la pareja? No, no, yo pienso que yo tengo los pies en la tierra Uno... No, tiene uno en el aire en este momento Yo soy un laburador En el sentido de eso lo llevo bien Tranquilo, sé lo que hago ¿Ya pide casamiento? ¿Pide una Ferrari como Guantanara? ¿Esa vive sola o vive como usted con sus padres? Con los padres Los dos son vivientes de padres ¿Y dónde hacen el amor? ¿Dónde hacen el amor? Bueno, yo les voy a contar ¿Recurre al motel? Hago el... No, motel no No, la mato, yo voy a hablar, pero la matan Bueno, pero en algún lado lo hacen, chicos ¿La matan? No, no, yo no ¿Quién la va a matar? ¿Es virgen? Yo soy virgen No, exclusivo Está bien, puede ser, puede ser Puede ser, ¿por qué no? Lo respetamos Que lo respete con quien le crea o no Lo respetamos, claro Bien, estamos bien Hay que respetar la intimidad Perdón Perdona si te ofendemos Ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!